y bueno que tal crash warianos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales aquí nada más y nada menos para enseñarle a cómo desactivar lo que es en las notificaciones la vista previas emergentes en telegram y bueno sin más preámbulo pues empecemos bueno y básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a configuración aquí le voy a dar a aplicaciones usted en este caso pues buscan configuración donde quiera que usted la tenga en este caso pues bien que dice ajuste es un sinónimo así que no se confundan entonces le dan a ajustes o configuración como lo diga en su dispositivo y vamos a dirigir no pues como pueden ver aquí a un lugar donde diga notificaciones entonces buscamos buscamos y si aquí yo la tengo en este caso si están utilizando pues un iphone o un ipad pueden encontrar las notificaciones en ajustes también y hacerlo lo mismo aunque sería prácticamente la misma idea pero ya sería ya saben por el sistema operativo sería un tanto diferente entonces le vamos a dar aquí clic en notificaciones y una vez dando las notificaciones vamos a buscar la aplicación de telegram en este caso aquí pueden ver que si doy clic en telegram simplemente se desactivan todas 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 las notificaciones y si le doy clic nuevamente pues se activan y en este caso no es lo que queremos hacer puede que a ustedes le funcione dándole así dándole a telegram para llegar al paso donde vamos a llegar pero en este caso a mí me toca dar en avanzados voy a dar en avanzados en este caso si ustedes no les ha levantado ya es porque lo pueden hacer pues así automáticamente les va a aparecer este paso pero en caso de que no les salga pues van a tener que darle avanzado o algo así en este caso pues ya en avanzado voy a buscar la aplicación de telegram telegram y aquí podemos ver que está cuando doy clic o sea doy clic aquí a telegram y aquí sale esto este menú entonces aquí pueden ver que ya viene vista previas emergentes entonces para desactivar las vistas previas emergentes en la aplicación de telegram lo que tenemos que hacer es pues obviamente darle aquí donde dice on damos clic ahí y vemos que se va hacia el lado entonces ahí ya estaría en off o sea ya no van a salir las vistas previas emergentes porque por si alguien no lo sabe no son más que aquellas que cuando estamos pues escuchando música o el teléfono está así estamos viendo un vídeo el teléfono pues está prácticamente encendido viene una notificación de que te enviaron un mensaje en telegram y automáticamente se desliza esta parte y te muestra el mensaje entonces mucha persona le gusta desactivar eso y pues ahí entonces es que desactivaríamos esta opción aquí podemos ver que podemos activar y desactivar otras opciones como pueden ver pero ya esto sería ya a gusto de ustedes recuerden que esto fue tras jugar tutoriales que se pueden suscribir activar las notificaciones y dejar su like que eso ayudaría mucho al canal bueno tras guardiando sin más por ambos lo me despido adiós